Vale, mirad, mirad esta puta chetada, eh Fabricar armas, crear armas, gran espada Katana Sable, gran mosca cornuda Que básicamente es una chetada de arma en comparación con la mía Y de un huevo de rollos de insectos Estaba farmeándome el bicho a saco Y bueno, para que la veáis Es mucho más ataque que la mía Mucha más defensa Y filo azul, por fin filo azul Me la voy a equipar, pero ya Pero vamos, corriendo ¿Qué más tenemos? Ah, no, quería enseñaros, quería deciros Que voy a hacerme adornos Crear adorno y me voy a mejorar Como era aquí Coya de experto ¿Por qué? Porque mi armadura tiene experto Y tiene 5 puntos Si le subiese otros 5 El experto lo que hace es que te mejora el afilado ¿Vale? El filo nuestro Por tanto, sería más cheto nuestro filo Y para hacernos esto, solo puedo hacerme una Porque tengo Concha de cucuda azul Y hasta danteca Hasta danteca son fáciles de conseguir Y concha de cucuda azul Yo creo que vamos a ir a por un cucut azul No sé si son de aquí O sea, de esta señora No, los diablos no Por Dios digo los monoblos ¿Usted era cucuda azul? ¿Tenía cucuda azul? Gipseros, gipseros, gipseros morados Basarios, quesos, bla bla Pues aquí hay una de Jean Cucut y Jean Cucut azul Pero es muy De rango bajo No sé Voy a hacerla por Yo que sé No creo que me cueste Y a ver si nos da eso Me gustaría mejorarme lo de Lo de Esa cosa Así que vamos a ir haciéndolo Así Puedo coger carne Oh, qué rico Que ya no me dan carne Y estas mierdas y tal Yo que sé Descansamos un poco De hacer misiones urgentes No tengo nada Vine Vine a pelo Claro, vacié el inventario Oh Dios Vale, voy a coger todo lo de la bábul Vale, utilicemos esto Para ver dónde está Vale Uno está en el 2 Y el otro está en el 8 Joder, la puta madre A ver si llego al del 2 rápido Y lo marcamos Y ya encontraré al otro No tengo psicosueros No tengo para curarme Nada, tío Qué fallo más grande Hombre Son de bastante rango bajo Así que no creo que me duren mucho Pero Me pueden matar No lo sé A ver Estás aquí No te vayas Oh, es el azul Qué bien Genial Toma, marcado Ya empieza a darme Va, me quita poco Me quita poco Así que Puede que aguante Y tengo las curas del bábul Así que con eso Podríamos escapar Creo Vamos a ver Así veis la katana En todo su esplendor Vale La vamos a usar ahí A tope de power Toma ahí Es súper raro Porque ahora ataco Muchísimo más rápido Con la katana Y no estoy acostumbrado Como Ah, me falta Me falta Práctica, tío La costumbre de la espada grande Siempre Toma Toma Oh, pero vamos Es la leche Ataco bastante más rápido Le voy a quitar un huevo Porque el afilado que tengo Más el ataque que tiene Esto Más la mejora de ataque Porque está cargada Es genial Ay, a ver si así podemos matar A los monoblos Por Dios Uh, a volar Hostia Ya está muerto Pues sí que le quito vida Madre mía A ver si me da las conchas Que es lo que necesito Vale, pues entonces Realmente el importante Era el azul Así que Voy a picarle A ver si me da las cosas Que necesito Me cargo al otro Y esperemos que Al final de misión Nos dé Concha de cucu azul Sí Vale Nos las da este Habrá que farmearse Unos cuantos Y esperemos que En final de misión Me den bastante Así que bueno Voy a buscar el otro subnormal Me lo cargo Y continuamos Me ha costado Encontrarlo Pero Basto Muy basto Me ha costado Encontrarlo Dando vueltas Como un puto loco Menos mal que Con la velocidad rápida Pues iba ahí A todo Hostia Yo que sé Y ahora este A ver Si no me dura mucho Lo que es Durarme aquel El azul Le digo Me duró cero Este Se supone Que es más débil Porque el otro Es una mejora Y bla bla Pero yo que sé Veremos ahora Uh Se me ha bajado El afilado Wow Sigo teniendo verde Qué bueno tío Es que es la leche No te irás cojeando Oh Llevo pegándole Nada Como dos minutos Ni eso No Que dos minutos Ni dos minutos Uno Como muchísimo Y ya se pira Genial Vale Estas misiones Me las voy a farmear Basto Para poder Hostia Que casi me mata Para poder conseguir Las conchas A no ser Que me den muchas A final de misión Ahora Que si me dan muchas Ahora pues Será bastante No está corriendo Mi personaje No tengo Ah si Si está corriendo Me dio la sensación De que estaba corriendo Esto lento Que te va Se fue donde su primo El azulito A dormir Si Dormir Claro Hasta luego Vale Piquémosle a este Que me va a dar cosas De cucu normal Que no me interesan La verdad Vamos a ver Sincha Vale Que más Sincha Y Sincha Genial Vamos a ver si me da algo interesante Al final Y de cucu azul Me dan Una concha En serio Necesito más Tío Necesito como Dos más Porque necesito cinco Mierdas de esas Tendré que hacer la misión Una vez más Yo que sé Venga Termina esto Si Guardamos la partida Perfecto La verdad es que la katana Está muy muy bien O sea Quita mucho Y rápida y tal Por cierto Que no os lo enseñé Porque obviamente Para farmear bichos Ahora os lo enseño Para farmear bichos Me he mejorado Una parte de la granja Una cosa Que es de recolección De bichos Que es el martillo De insectos Ahora os lo enseño Vamos por acá Que básicamente Es un árbol El árbol este que está aquí Veis que tiene como una diana Pues hablamos con este colega Le decimos Eh tú Quiero utilizar un martillo ¿Cuál? Pues dependiendo del que usemos Pues es más caro Este sale 300 El dorado Y es el mejor Súper barato Y nos cargamos así Pum Cuando esté lo más alto El martillo se supone Que brilla Y si le das justo Cuando brilla Golpea mejor Pero bueno Es complicado Y nos recolecta Todos los insectos Que se hayan caído Gran mariquita Saltabicho Ercudrón Menos acae No se cuantos Y no se cuantos Ruegos que nos hacen falta Más adelante O que podemos necesitar Y bueno Voy a farmearme la granja Como siempre Y antes de que me olvide Vamos a comprar una cosa Que es Vamos No me acordaba de eso Para nada Esta señora de aquí La del gremio Nos vende Estas cositas Que son amuletos de poder Y amuletos de armadura Que los vamos a pillar Si Y si Y según los tengamos encima Siempre Amuletos de poder Y amuletos de armadura Siempre tienen que ir con nosotros Porque nos mejoran la defensa Y el ataque Que eso es una cosa muy cheta Tendríamos que matar Me gusta bastante Y la podemos hacer fácil Ahora con este arma Y tal Podríamos mejorar esto Y entonces estaría Mucho más cheto Para darle caña A los Monoblos Así que vamos a darle Así veis al Laoshan Que te digo Me encanta esta misión Es igual que la del Shengaroen Pero es Laoshan Y el Laoshan No sé Me mola más luchar contra él Que contra el Shengaroen El Shengaroen Es más pesado Creo Bueno Miradlo Dragonazo De la hostia Es un dragón enorme Creo Podría haber posibilidades De que lo mate Y si lo mato Voy a picarle un montón Estaría muy guay Espero que este Me dé las garras Por Dios Y si no me da las garras Pues bueno Me lo he pasado bien Luchando contra él Y yo que sé Está guay Pedazo de cacho De villarraco Venga Y bueno Sin más Es como el otro Hay que ir Por todos los pasillos Deteniéndolo Las veces que se pueda Y cuando llegue A la fortaleza Pararlo lo más que se pueda Igual Exacto Pero un dragonazo De la hostia A ver colega Termina ya tu cinemática O que pasa Las podemos quitar Pero hay que ser Como es la primera Quiero dejarla Bien 35 minutos Nada más Bastante poco Puede ser que con el laosha Te den menos tiempo No estoy seguro Bueno Tenemos disparos de balista Que habían en el baúl Y un montón de cosas Como las bombas estas Antidragón A ver si se la podemos poner Que bueno Ya sabéis Me tengo que subir encima Y todo el pastel No sé si podré Pero lo intento Y bueno Mierdas para curarnos Bla 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 Y ahora hay que esperar A que llegue Vale Aquí está llegando ya Y vamos a ponerle Un regalito Así Nada más entrar Venga Toma Ahora tengo las Donde están Las bolas de pintura Para poder accionarla Tío lo accionas Con una bola de pintura Vaya A ver La bola de pintura Es una Piedra al final Que mancha Así que Pero yo que sé Que frágiles son Que con una piedra Detonas esto Ya estás en la cabeza Si yo creo que ya Está bien Toma Un regalo ¿Qué? Te ha picado ¿Eh? Te ha picado Por ahí hay que darle Leña ahí Y si le damos en la cara Le podemos romper el cuerno Y eso ya sabéis Que hay más probabilidad Objetos chetos Para el Lao-Shan Aunque bueno No creo que me haga la armadura No puede ser No puede ser ¿Ya le he roto el cuerno? No sé si es por la explosión O porque el arma Tiene un buen filo Y el Lao-Shan Es de De la vieja A fin de cuentas No es de rango alto ¿No? Pero coño Me parece muy rápido Así que yo que sé Vamos a seguir pegándole De leche O sea Esto es igual que el otro ¿Lo que es? Eh No es igual Porque yo que sé Darle las patas Este es un poquito Más complicado Creo Porque se mueve De otro modo Y si te acercas a las patas Te tira Bla 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 Pero bueno En la cabeza Si que le podemos dar Que además en la cabeza Le hacemos más daño Así que mucho mejor KX tiempo Debería No sé si ya estará a punto De quejarse De la cabeza ¿Vale? De coño De darle leche Pues le duele Y esa era nuestra Mi estrategia Supongo que mucha gente La usara también Para el Lao Shang Que básicamente Lo frena Cada KX tiempo Lo frena Porque se queja Y así evitas Que llegue más rápido A la fortaleza ¿No? Y a ver si lo hace Para que veáis Básicamente Se queja Y ya Se para un momento Pero es más rápido Darle la cabeza Y que se queje Según cuántas veces Le pegues Y tal Y así Ahí está Se sacude Oh Dios Me ha pegado Y sigue Así todo el rato Voy a intentar subir Corre Voy a intentar ponerle Las bombas Lo que contra este tío No me acuerdo Si había que saltarle Encima Esperar a que se le Uy Le han tirado piedra De la fortaleza Pues si Eh mira Le han tirado pedrolo Ondo Que bien Mira me voy a subir No tiréis piedra Cuando yo está arriba No me sabéis puto A ver ¿Cuándo ya? ¿Ya salto? No No era ya Demasiado pronto Bueno Lo intento más En la siguiente Uy aquí me rebota La arma Que cojones Y eso que afilado Vale el pecho lo tiene duro Hacen muchos pectorales Flexiones Y cosas de mal Bueno aquí viene una parte jodida Que básicamente es salir de aquí Sin que te dé con la cola Porque Uy A veces que te da con la cola Te mete un revolconazo Y vuelas para atrás Y tienes que volver Es un medio pastel Pero bueno Salido Primera zona Bastante bien Le he dado bastante Le he quitado bastante vida Creo Así que nada Vamos a la tercera zona Bueno Si A la segunda zona realmente Digo zona 3 por lo del mapa Pero Segunda zona Para mí Ahora podemos intentar saltar A ver si mis colegas Que están tirando Piedras Coño de la madre A ver Era aquí Uh No sé si era Vamos a saltar A ver Venga Estoy arriba Vale ¿Dónde están las bombas? Bombas antidragón Tú no te muevas No te muevas Puto Toma una bomba Y me voy Hasta luego No Salta Déjame salir Déjame salir Me va a estallar la bomba A mí Me va a estallar Y me voy a joder Bomba Y volé Pero bueno Se ha comido la bomba A mí me da igual El resto Me da igual No me ha quitado mucha vida A mí La bomba Así que ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh Ah vale Que va a romper esa mierda Claro Va a romper esa mierda Y ahora es difícil Y ahora es difícil darle Porque está ahí Haciendo eso Y se lo ha cargado Sin más Pues nada Vamos ya a la siguiente zona No voy a esperar aquí A darle Porque bueno Ya os dije Lo de la cola y tal Estoy haciendo un ataque cargado En la cabeza Más o menos Todos los golpes Se los come Sí Se los come Prácticamente todo Y cada 2x3 Se queja Yo creo que el ataque cargado Le quito un huevo ¿Sabes? Y se ha quejado Te digo Un montón En lo que llevamos de camino Llevamos súper poco Así que genial Porque así tarda más En llegar a la fortaleza Y mejor para mí Aunque mi objetivo Realmente Creo que me gustaría matarlo No sé si se podrá O sea No sé si podré Porque tal vez no le quito La suficiente vida Pero voy a intentar matarlo Estaría muy guay Por digamos Picarle un huevo Y tal Y yo qué sé Por la satisfacción ¿No? En vez de decir Que ha huido Decir que lo he ganado Que mola más Ah Te has quejado otra vez Pues se ha quejado Yo creo que es la última vez Ya en esta zona Ya va a pasar a la siguiente Así que Yo me piro Así aprovecho Intento llevar una bola de Una bola de cañón Que va a ser un poquito complicado Por lo de los low prey No sé si os acordáis Ah ¿Qué me da? No me des No me des Déjame salir Déjame salir ¿Veis lo que os digo? Pues pasa esta mierda Cabrón Déjame salir Tío Corre Va genial Los low prey Me van a joder Y no me van a dejar Llevar la bola A ver si puedo ¿Veis? Tengo una bomba De esta De cañón Que la llevamos así En plan Eh 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 Porque está súper pesada Y bueno El que diseñó esto Es medio gilipollas Porque en vez de poner Las bolas allí No las pone aquí ¿Vale? Y aquí están los low prey A ver si me dejan pasar Por favor No me deis Vale No me da Este no me da Este corre hacia mí No me da Cuidado ahora No saltéis No saltéis No saltéis Controlando la stamina Que me No Cabrón Corre Corre Estoy ya Estoy ya No estoy Ah que no estoy en la puerta Joder Uh que susto Vale He llegado De puta madre Ahora hay que esperar aquí A que la Ozan llegue Y tirarle una bola Voy a tirar una Podría volver a buscar otra y tal Pero perdemos mucho tiempo Así que Voy a esperar El temazo Oh Me encanta esta batalla Por esto mismo Puto temazo No se ve todavía Estará a tomar por el culo Voy a esperar a que se acerque Ya se le ve la cabecilla Ahí a lo lejos Voy a tirarla A ver si le da Vale Le da genial Le dan la cabeza Encima Puta madre Vamos a coger los disparos de balista Lo ponemos aquí Y le disparamos con todos los disparos ahí Pero a tope de power A ver si le damos la cabeza Y se queja antes de llegar Podría quejarse en verdad Porque yo que se Los golpes que le he dado yo Y todo el rollo Bien Toma Cinco más le quedan Tal vez con cinco más Puede que se queje otra vez Uno Toma Dos Último Ok Genial Puta madre Ahora ya sabéis Hay que esperar Para que se pinche Con eso Esperar a que llegue Accionarlo Y darle un leñazo gordo Está pegado Pero hay que esperar A que se ponga de pie ¿Verdad? ¿O vas a embestir? ¿Vas a embestir? No, no, no Si vas a embestir Te doy ya Cómetelo ahí Pínchalo ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Laoshan Vámonos para abajo Con la cámara esta de mierda Pero yo que sé Toca bajar así Y ¡Olé! Y ahora ya se ha puesto de pie ¿No? Ahí está Ahora hay que darle caña Hasta que muera Ojalá y que lo mate Va a ser complicado Pero yo que sé Puedo intentarlo ¡Bien! ¡Coño de la madre! Tío Se ha quejado ¡Mira! Y se ha caído ¿Eso pasaba? ¿Qué coño? Vale Pues voy a aprovechar A pegarle donde sea Me da igual Yo voy a pegar Se ha caído De darle solo una pata Genial Voy a intentar Darle la otra ¿Por qué me rebota el arma aquí? ¿No ha afilado? Sí, sí ha afilado Es que se me bajó el afilado Yo, ¿qué coño? ¿Por qué? Pero sí, yo afilé Por fin Bien Una pata y Axel Se ha quejado Ahora hay que darle la otra Hasta que se queje Y si se cae otra vez Sería muy guay Matarlo Ya os digo que va a ser complicado Porque quedan 5 minutos Y le quito muy poca vida Como para matarlo yo solo Tío Si tuviese otro arma Tal vez Un arma con un poquito más de daño Tal vez Sí que lo mataba Ya lo intentaremos más adelante 2 1 Y se va Se va Porque no le quito la suficiente vida Tío Oh, qué pena Si tuviese el truco de la vida Sabríamos a cuánto se ha ido de vida Porque no te creas que mucho Le debería de quedar Yo me doy por satisfecho Laoshan A ver si me da las garras Con que me den las dos garras Yo ya Te digo Esto ha sido worth it Total Y me da Cuerno de laoshan Ah, claro Porque se lo hemos roto Concha Escama 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 Concha Sangre de ahora anciano No me da las garras No me las da No me las da el de este rango, ¿verdad? Tiene que ser de rango alto No me jodas Pues yo qué sé Ya lo mataré yo En fin ¿Quieres guardar? Sí, claro Bueno, el tema de los adornos Vamos a crear el desperto Vale, tenemos para crear tres, ¿verdad? Uno, dos y tres Lo siguiente sería con Otras dos conchas Y otras dos hasta de anteca Que eso ya lo conseguiré yo por mi parte ¿Vale? Quería que vierais por lo menos al principio Vamos a quitarnos Colocar En la armadura Joya de desperto Sí Eh Joya de desperto Joya de desperto Vale, perfecto Y ahora vamos a ver En la armadura como tal Detalles Aquí No, en estado Parapapapap Aquí Ve que pone Protección de oídos Que es lo que ya tenemos Me faltarían tres Para ponerlo a quince Que es lo mejor Eh Tenemos ataque Subida de ataque Guay Y desperto Lo tenemos a ocho Con dos más Que lo que digo Ya se me sube Eh Luego Eso Con dos más Y los otros tres De protección de oídos Que esos son más complicados Conseguir Tendríamos protección de oídos Grande Y experto Que me subiría el afilado Así que sería muy guay Todavía no Pero yo que sé Lo intentaré Y lo de las garras Pues yo que sé Ya lo haremos ¿No? Cuando sepa que me las da Quien me las da Porque creo que es el laoshan Cualquier laoshan Te lo da O a lo mejor es de rango alto No lo sé En fin Espero que os haya gustado Voy a seguir con monster ¿Vale? Voy a intentar Completarlo Tengo ganillas así Y así hago un poquito de tiempo Hasta que salga el monster hunter world Que tengo muchas ganas Y eso Nos vemos en la próxima Chao